Derribando mitos de autos eléctricos y hoy al volante está la uno de los autos eléctricos. Ella es Sabrina, brasilera, mujer al volante, especialista en autos eléctricos que se acaba de venir desde Brasil a Argentina al volante de un Volvo 100% eléctrico y juntas, bueno, mejor dicho, ella, va a derribar mitos sobre estar al volante de un auto eléctrico. Primero mito, y esto aplica a los autos eléctricos, autos nasteros, automotores, autos lo que sea. No puedo viajar sola, no sé cómo viajar. Este es el primer mito que vamos a derribar. Yo vim desde São Paulo hasta Buenos Aires sozinha. Foran 2.132 kilómetros viajando con mucha tranquilidad y seguridad desde Brasil hasta Argentina. Y a mi parte preferida es colocar una música muy agradable y ir cantando el camino entero, mirando las paisajes maravillosas que la estrada tiene. El próximo mito ya fue, me sumó. Segundo mito. Ay, pará, me voy a quedar sin batería, ¿qué hago? Con este cargador portátil, usted carrega su carro en cualquier toma. Onde hay energía y donde hay tomas, usted puede cargar su carro. Entonces, usted no va a quedar nunca en la calle. Es solo tener un cargador de este, tu porta malas, y usted está seguro. No va a quedar en la calle, tendo energía eléctrica. Y una toma, usted llega en cualquier lugar. Tercero mito, tarda años en cargar el auto. Para cargar su carro, así es el cargador rápido. El cargador rápido carrega su carro en media hora a 40 minutos. Y usted está pronto para seguir camino. Y cuando usted necesita carregarlo en su casa, que es este menorzinho aquí, ahí usted carrega él en 8 horas. Pero usted raramente va a necesitar carregarlo de 0 a 100 en casa. Entonces, en el día a día, para cargar lo que usted usó en aquel día, va a ser más o menos una media hora a 40 minutos también todos los días. Si usted quiere, o una vez por semana. El cuarto mito, y es el que más me gusta derribar, porque le voy a hacer show. Los autos eléctricos no aceleran. ¿Vamos a probarlo? ¿Mito 4 derribado? ¿Acelera? Sí, sí. Bueno, siganos para las próximas aventuras, creo. Este es un lindo arranque de cómo vamos a vivir experiencias al volante. Qué lindo Brasil y Argentina unidas por una industria más inclusiva y por más mujeres al volante. ¿Cómo se dice en portugués? Mujeres al volante. Y ahora estoy en la Argentina para el Brasil. Entonces, quien quiera acompañar este camino y poder irme visitar en el Brasil también, ven a acompañar, que a gente muestra todo el camino hasta allá. ¿Listo? Ahí vamos, arrancamos.